¿Qué pasa chavalas? Aquí el queque22 comentando y nada, hoy os traigo un vídeo un poco raro porque no viene el like como os tengo acostumbrado y nada, este vídeo hoy no debería haber salido el que tenéis ahí de fondo, debería haber tenido el que puse ayer, Black Ops y el día de Black Ops deberéis de tener un dual con Jofeki y ¿por qué motivo no lo tenéis? Pues porque me se ha borrado todo el material que tenía, estaba hablando con él por Skype, unos asuntillos, no sé qué, no sé cuánto vamos, lo típico, que habla con un amigo y ¡plah! me se apagó el ordenador y me mandó un WhatsApp, no sé qué digo, párate que ahora voy y nada, yo no me di cuenta ni nada, cuando iba a renderizar el vídeo que tenía pendiente con él no tenía ningún, no tenía ni ese vídeo, ni lo de Butterfly, ni nada, de nada miré en el pen por si había sobrado algo, vamos, casualidad, digo, a ver si tengo aquí algún vídeo de esta semana nada, me se han borrado todo, todo, todo tendré que tirar con material antiguo entre comillas antiguo, entre comillas, ¿vale? no son algunas buenas partidas porque son de, por ejemplo, como ustedes ya sabéis tengo que grabar en tres días, mataría para tres semanas, para dos semanas, normalmente suelo grabar para tres semanas por si me pongo mal o me pasa algo como esta, este último mes pues, para tenéis un apoyo, para no dearse sin vídeos y... y nada, no son tan buenas, son lo que yo digo, las sobras pero bueno, entretiene bastante también y nada, sobre todo deciros eso, pediros perdón porque la mitad de los vídeos los voy a tener comentados de esta, de este estilo, ¿vale? comentando yo cualquier cosa porque yo los gameplay que comento, que digo para la izquierda, para la derecha no mola, eso a mí la verdad que no me mola comentarlo y nada, deciros eso, perdonadme pero ya sabéis lo que estoy pasando la mala suerte continúa conmigo y nada, pediros perdón una y mil veces si hace falta porque los que veis el canal sois usadas y yo me debo usadas y si usadas no veis el canal pues, a lo mejor no subiría vídeos gracias al apoyo que tengo y que tendré por parte de algunos y algunas en fin, que seguiréis subiendo vídeos, pase lo que pase y nada, solamente deciros eso deseando de que lleguen los nuevos juegos ya me ha dado honor y blackout que de eso ya trataré en otro vídeo lo que tengo pensado sobre el canal como tiene el mini-blog yo haré un blog toda la semana o intentaré hacerlo un blog cada dos semanas, vale dando mi opinión sobre tal cosa de los videojuegos en relación también de youtube, porque youtube es una cosa que vamos, que no ha marcado y hablando de lo bueno de youtube, de lo malo de youtube ustedes me entendéis y nada, sobre todo deciros eso que estéis informados por si a lo mejor veis algún vídeo que ya lo he subido decírmelo, no preocuparse porque yo normalmente cuando pongo un vídeo ya renderizado ya lo borro pero como estuve malo no tenía ganas, etc pues no borraba vídeos lo tenía ahí todo montonado y la verdad, un cacao pero normalmente cuando grabo lo tengo dentro de una carpeta ahí abartado pero de pronto veo en el ordenador y no encuentro la carpeta por ningún lado es decir, que me se ha borrado no sé lo que le habrá pasado normalmente cuando me se hace esos apagones lo que he hecho antes me lo mantiene pero esta vez no sé lo que ha pasado aunque me salieron otras cosillas diferentes cuando he encendido el ordenador pero bueno deciros eso y el tema que voy a tratar esta semana en el mini blog va a ser de lo voy a dejar reflejado ¿vale? sobre youtube un tema que no he tocado mucho pero la parte que más menos habla la gente ¿vale? yo voy a hablar de la parte buena en el mini blog ¿vale? luego hablaré en otra de la parte mala que hay en youtube la hablaré por comentario pero la parte buena la voy a hablar en mini blog porque la verdad que merece la pena las cosas buenas y y lo que suele pasar los que no subáis vídeos algunos dirán es verdad y los que suban vídeos van a decir estoy contigo 100% porque es verdad y nada chavales el vídeo estará a punto acabado me ha dado una partida un 30 y pico creo que no estoy muy seguro un 33 deseando deseando de que salga el nuevo para estar enganchado no sé si saldrá la beta en el juego que veis de fondo si salió una beta en el nuevo no sé si saldrá beta la verdad he estado buscando información pero no pone nada y nada agregarme a Xbox agregarme en play el queque 22 en ambas seguidme en twitter para ver la actualidad para estar más informados y nada suscribirse comentar y un abrazo a todos y si te gusta el vídeo manita arriba si no te gusta manita abajo y nada un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo chao chau